que vengan a la cancha L vs. Valve batallón, hermano batallón, batallón batallón, batallón, batallón vamos, vamos bueno, mira la peletijera dale, dale, dale arranca L dale, dale, dale dale, guacho, dale, para qué si nos quitan, loco dale, dale dale, dale y se lo damos en contento si me toca contra el valve, porque el pibe es como yo, negra, todo tipo responsable el amor de una madre es más grande que querer llenar el Madison Square Garden nosotros entendimos el secreto pasa que con el tiempo se nos quedó obsoleto me pregunto que le dejaré a mis nietos recuerdos inconfusos de acertijos incompletos pero siempre lo tuvimos porque los pibes acá nos guiamos por el sonido hermano yo me consolido los pibes hacen ruido y yo nunca me sentí tan vivo nunca te sentiste tan vivo nunca te sentiste tan vivo lastimosamente en un segundo la muerte te da motivos me dijo hablamos o nos escribimos me niego, me niego, me niego, no soy bueno lo siento, cambiemos, somos responsables, lo sabemos pero para mí vos no sos bueno no podés entrar a mi liga anti-doping de relleno no podemos ni entendernos pero como vos decís somos responsables yo no etiqueto a las personas pasa que me da hambre y sobre vos, sobre mí voy a poner mi sangre oh, tiempo, tiempo, tiempo oh, dale, ruido oh, sí, dale oh, oh, y se lo vamos a hacer oh, che, 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 che vale hablarte del relleno y ahora hacer un relleno en doble tempo sería hipócrita de mi parte por eso simplemente voy a hacer arte para cambiar el mundo vengo a poner mi parte vengo a pensar que todo se comparte soy tan indispensable como inolvidable pero el tiempo va a ser que me haga borrable soy incontrolable a veces me controlo, a veces me odio, me amo pero siempre soy amable hay gente que no se merece que sean despreciables porque se levantó de mal humor hay veces que a lugares llegan tarde no qué sé yo, hay gente que se levantó de mal humor con hambre no quieren saber qué quieren hacer en la tarde quieren salir de laburar de esa rutina detestable pero igual, como te digo sobre todas las cosas siempre hay que seguir siendo amable amate última una más, una más perdón, es que no quiero darte guerra te quería ofrecer paz esto es sabiduría esto no es inteligencia esto es mucho más hablo de bien de vos cuando estás y hablo mejor cuando te vas cada vez que entro en estas pistas mi negro me sale mejor la parla yo ya la tenía, solo le tuve que agregar el flow un antidoping una vez me lo hicieron mauro como te explico esa situación, negrata explotó el doctor pero nosotros también lo tenemos descubrimos que el egoísmo adentro del cuerpo genera veneno yo siempre hermano, voy de más a menos el amor siempre está, entendé que el dolor es pasajero ay, ay, entro como el nexus, ma prim D-Track no va en costa de marfil, estado mental, jaque con alfil ay, entro tranquilo en la pista, Patrick Jane mentalista a ver si la gente se avispa ay ¿me queda una más? sí, hacela bueno, entonces bien, yo vaya a utilizar sí venimos del sur me pongo feliz marrán porque por lo menos un sureño en su ciudad va a estar en semifinal tiempo a la cuenta de tres dos uno pasa Valve Tee un tu 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 tu